hola mis queridos suscriptores bienvenidos a la lectura colectiva de la semana del 25 al 31 de julio 2022 última semana del mes de julio le recuerdo que las lecturas mensuales todas las lecturas están en línea en su disposición vamos a descubrir la energía principal de esta semana última semana de julio cuál es la energía que llega hacia nosotros energía principal semana 25 31 de julio cuál es la energía de la última semana ok el ermitaño bueno si nos aclara nos quiere aclarar el camino para empezar agosto verdad entonces esta última semana va a ser la búsqueda la búsqueda de claridad la búsqueda de entendimiento es el es el sabio aunque quiere entender lo que no ha entendido que quiere aclarar lo que está todavía bloqueado oscuro entonces muchas acciones personal individual interior para realmente saber prepararse yo y si prepararse a la luz prepararse a la acción para agosto entonces esta semana un poquito de de introspección de centrar nuestras energías y ir adentro a buscar nuestras respuestas y más que todo nuestra claridad mental para tomar las acciones que coinciden con nuestro ser interior para agosto ok muy bien vamos con el pétil enorme me gusta esta energía del ermitaño para la última semana porque siempre cuando se termina un ciclo menstrual y vamos a entrar en una nueva con nuevas intenciones y nuevas acciones es necesario de bueno primero tener claridad en nuestro ser lo que queremos manifestar entonces me parece muy bien de tener para esta semana un poco de introspección y de análisis personal vamos con el pétil enorme el sol buscar la claridad estamos preparando a buscar la acción positiva porque semana 25 31 de julio vámonos la última semana de julio en corte tenemos los peces y las nubes mover las nubes mueves es el ermitaño a tomar las acciones internas poner en movimiento las nubes para que se alejan y que dejan iluminar el camino entonces vemos que hay que avanzar hay que buscar a los peces siempre es un movimiento un poquito desubicado pero hay que ir al fondo de este mar movido para entender tal vez este momento desnubes de confusión de nublado a un cielo nublado hacia hacia el sol que cayó a entonces es nuestras acciones internas que dependerá de ver cada claridad por el sector que nos conviene para agosto el centro de la semana el ancla principio la la carta de la mujer la casa y las estrellas centro de la semana las flores muy bien y los ratoncitos fin de semana el árbol el libro cerrado y el camino muy bien entonces las nubes está ahí el sabio va va en la cueva en la oscuridad en la confusión con su lanterna porque él sabe que si se pone en marcha en este en esta energía oscura va a poder aclarar y al seguir su camino ok principio de la semana la energía femenina entonces todo lo que es usted ya sabe cuando hablo de cuando sale en el colectivo la carta de mujer o la carta de hombre para mí es el lado femenino de cada uno el lado masculino parece que necesitamos conectar con el lado femenino en principio de la semana en situación de casa en situación familiar situación de estabilidad de creatividad de de esta casa interna entonces vemos la búsqueda de una estabilidad a nivel hogar a nivel hogar interior o por cuestiones familiares también y con las estrellas vemos que si la creatividad a reconectar con la fe y la esperanza de algo de establecer algo que nos da confianza y seguridad tal vez un sueño de cambio de casa un sueño de de otro lugar un sueño de paz a nivel hogar y familiar ok centro de la semana entonces estamos mucho en los sueños del amor por los seres queridos el amor propio aquí está esta línea para mí exactamente vemos que queremos el lado femenino es protección de su hogar de su familia de sus seres queridos entonces es como mucho amor de nido de construir su nido interior y también exterior para su mundo para su familia las flores el ancla y los ratoncitos las flores siempre es una oportunidad es un regalo es una oferta es algo que llega al centro de la semana para para algo firme algo concreto que va a estabilizar tal vez la confusión o el entendimiento de las nubes porque también el ratón vemos que hay una preocupación de este está en lo que hemos hablado en el principio de la semana esta preocupación y angustia de no de no ver tal vez el camino oportuno o la solución para estabilizar y llegar a la casa y en la la casa segura a la casa segura a largo a largo tiempo es como un modo de vivir un camino que hemos decidido crear su ambiente crear su universo aquí hay una creación de universo pero vemos la preocupación por algunas razones pero vemos que hay una oportunidad hay algo que nos ayuda a tener más confianza en este en este deseo y ese fin de semana el árbol otra vez hablamos mucho de estabilidad de asanas de sanación de tranquilidad búsqueda de veces este este sueño de paz de tranquilidad de bienestar de armonía en su en su mundo personal o en su hogar es exceso este sueño y vemos que hay una ayuda hay algo bonito que va a poder a sanar y tranquilizar la situación de algo que faltaba una información una búsqueda cuando el libro está cerrado es que como el ermitaño hay algo que no se sabe hay falta de información o tal vez hemos entendido vamos a entender que una historia con una zona de confort con un lugar con algo establecido se termina el libro se cierra y se tiene que abrir caminos diferentes y ponerse en acción más allá en los caminos siempre nos dan la apertura tal vez no sabemos dónde vamos también pero vamos con paz tranquilidad más tranquilidad más sanación porque están estas flores entonces los caminos se abre fin de semana siento como le dije y lo vimos en el colectivo agosto es un mes de concretización en la materia aquí estamos todavía en el sueño en la idealización en el deseo en la manifestación de algo bonito de algo de seguridad de confort etcétera y vemos que la carta de la mujer al ancla y los caminos toma una decisión de una claridad de entiende que algo se llegó a un término y abre los caminos abre los caminos con tranquilidad hacia su sueño árbol ancla y estrella ya está hay más seguridad y hay más como decir protección protección de estar más como decir en el camino correcto hay desvanecimiento aquí de miedo siento qué más puedo decir los ratones con las estrellas y los caminos vemos que la preocupación el estrés la angustia está con este sueño esta dirección este camino personal pero dejemos estos ratoncitos atrás y abrimos los caminos y siento veremos con la aclaración de cada carta pero siento que estos ratoncitos están muy como alejándose con esta oportunidad de estas flores vamos a aclarar ahora cada carta semana 25 al primero de octubre de agosto de julio perdón 25 31 de julio 2022 vamos a aclarar la carta de la mujer de la femenina última semana de julio aclaración de la carta de la mujer por favor resta el caballero de oro muy bien entonces ves que la creatividad del sueño la este proyecto se está caminando hacia la materia lentamente creo que es algo que como el sabio hay una lentitud en las en los procesos pero ahí va con más seguridad con nosotros o que lento pero seguro muy bien la casa aclaración de la casa el 6 recuerdos pasado entonces es como el niño también el niño interior aquí es como reconectarse con con el recuerdo de donde se siente bien el niño o la niña interior de cada uno la casa interna entonces aquí me habla mucho de la casa interna con el 6 y reconectarse con el sueño de cada uno cuando te estábamos niños como como veíamos nuestra vida cuáles eran nuestros sueños etcétera etcétera hay algo de conexión ir al fondo de nuestro ser con el ermitaño tal vez el niño interno conexión con él nos van a permitir ver la luz y creer otra vez en nuestro sueño ok las estrellas aclaración de la estrella y tenemos el 7 de copa entonces el 7 de copa es la fantasía es el sueño cuando está con las estrellas entonces es como y también es preocupación si es una ilusión si es solamente una fantasía o si se puede realmente concretizar en la materia y por eso están los ratoncitos porque ponen dudas sobre la buena marcha de este de este sueño de esta misión de vida etcétera de esta guía de esta guía interna interna las flores por favor las flores vamos a ver las flores la oportunidad el ermitaño ok interesante entonces las flores ves no es no viene del exterior esa oportunidad de ese regalo estas flores vienen de nosotros es un regalo que tenemos que hacer a nosotros reconectándose tal vez con nuestro niño interno y entender que es para para como decir por amor propio es necesario ver la luz en nuestro interior y darnos esta oportunidad de este regalo a nosotros nosotros mismos hay una grande responsabilidad individual aquí el ancla el ancla el mago muy bien entonces el ancla vemos que hemos terminado algo estamos llegando a una a un puerto a una búsqueda a un entendimiento etcétera y nos estamos con más posibilidad de arrancar número uno nuevo camino el camino aquí preparándose a ir hacia otro puerto aquí y el mago arcano mayor me indica que la vida o nosotros mismos vamos a poder tener todo lo necesario para este nuevo viaje la verdad en agosto es una preparación este mes esta semana perdón los ratoncitos que molesta que preocupa que baja la la fuerza de nuestro de nuestra intuición de nuestro corazón del llamado al que que está pasando con estos ratón citos a la sota de espada muy bien es mental me encanta es mental se recuerda a la sota de espada para mí muchas veces me lo siento esta carta como como maligna como 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 desubica desubica por su falta de honestidad ok entonces aquí veo muy bien que hay que controlar este mental estos pensamientos porque no están jugando mal asco hacen malos juegos aquí y entonces las dudas están en en eso en la falsedad de pensamientos limitantes siento yo aquí entonces es por eso que el sabio el sabio el sabio va calma la mente está yendo más adentro que lo que los pensamientos llega para entender tal vez que estamos maltratándonos a nosotros mismos y aquí siento que lo que preocupa es la el error de hacer un error pero es mental es mental vamos con es la impulsividad también siento también que nos preparan en la concretización de algo para agosto pero con sabiduría y tal vez más despacio tal vez porque hay que entender hay que ver hay que buscar hay que analizar y es la manera de ir a paso más seguro entonces nos indica tal vez que la rapidez o la impulsividad sería como un enemigo para esta linda preparación el mago también toma su tiempo para tener todas sus herramientas y poder transformar su situación porque lo que es de que se habla es de estabilidad a largo plazo entonces hay un proyecto así no se puede realizar en una semana el árbol tengo dos caballero de copa reina de espada ok vemos a través de la reina de espada que sabemos dónde queremos hay algo claro es lo que estamos buscando y buscar la oferta buscar la necesidad de mover hacia hacia el corazón hacia nuestro como decir proyecto entonces al fin de la semana está más claro mentalmente hemos dejado un poquito este mental que confunde que nos ponen las nubes hay más claridad decisión sin miedo a buscar y a darnos este regalo que queremos darnos porque lo merecemos porque 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 vamos a entender dentro de nosotros mismos quién es nuestro camino ok y haciendo eso siento que dándonos este regalo de oportunidad llega también desde afuera oferta proposición que corresponde es como la ley de atracción aquí el libro cerrado por favor libro cerrado aclaración el 3 el 3d de espada cerramos la historia cerramos capítulo de lo que no va de lo que es doloroso de de un corazón donde decide de un sufrimiento entonces este es este libro es como cerrar el libro del sufrimiento y de la pena para prepararse a una guía más conectado con nuestro niño interior y el niño interior siempre es conexión a la alegría al sueño a la como decir a la fe y conectarse con energías alegre y feliz y es lo que veo que hay decisión clara de terminar este capítulo y es darnos este regalo para que seguir no yo me preparo a algo que me da más felicidad ok y el camino fin de semana con el camino esta guau 8 de bastos super porque vemos que se abre muchas comunicación con el 8 de bastos siento que es necesario conectarse no solamente con esta comunicación externa pero también con la comunicación que recibimos porque el universo nos están guiando a través de signos internos de voz interna de sincronicidad de lo que sea entonces sea atento a todo este tipo de comunicación del mundo invisible pero también abrirle camino a todo lo que es comunicación externa porque siento que lo que necesitamos la oferta la proposición la apertura están y llegando está llegando de camino está de camino ok muy bonito muy bonito vamos a ver la palabra de esta última semana el enfoque el enfoque es el sabio el enfoque es centrar las energías es centrarse en en uno mismo y ese es el enfoque de la semana no dispersar las energías y los pensamientos porque ahí vienen los ratoncitos con esta mente enemiga impulsiva que nos ponen todas las dudas y en las nubes entonces recente centrar enfocarse en su ser y tenemos atrás las estrellas con la protección enfocarse en nuestro sueño y ver lo que se está diciendo ver lo que si vamos a sentir ver lo que cuál es la posibilidad tenemos posibilidad pero depende de este enfoque en eso y de dejar tal vez distracciones distracciones exterior que no nos permite escuchar las comunicaciones invisible o tal vez darnos la la motivación la fuerza la estabilidad de la confianza de cerrar un capítulo doloroso y empezar un negativo y empezar a darnos este regalo de por nuestra felicidad personal porque si usted es feliz yo soy feliz si el mundo está feliz no hay guerra etcétera entonces no es algo egoísta es la felicidad individual se repen si se amplía en el colectivo si estamos todos sufriendo el mundo está sufriendo es por eso que está así actualmente este este mundo vamos con las piedras esta semana tenemos número 1 cuarzo rosa número 2 esmeralda y número 3 cuarzo blanco transparente cuarzo rosa 1 esmeralda 2 cuarzo blanco 3 bienvenidos bienvenidas cuarzo rosa y para hacer este últimas es última semana vamos a ver justamente y está muy bien porque tenemos el ermitaño entonces con el bosque secreto vamos a a ver cuarzo rosa cuál son tú como decir esta cueva oscura estas nubes en la situación nublos y cuál sería el camino de luz ok cuarzo rosa el camino de luz primero es dejar el 6 de de espada es cuando cerramos una puerta justamente al 3 de espada a situación negativa y nos vamos a un camino fluido y hay una distancia entonces es irse el camino es dejar soltar cerrar una puerta el camino de luz que vas a seguramente enfocar cuando vas a entrar en el ermitaño ok qué más para ok el 10 de copas y el 7 de espada entonces tu desafío de la semana lo que necesita ver en la oscuridad del 10 de copas que es el 10 de copas la pura felicidad sentir todas las copas llenas la estabilidad emocional sentirse bien en su hogar en su casa interior en su con sus seres queridos con sus comunidades también y vemos que hay algo aquí que no hay que nos está dando y que necesitas alcanzar es este sentirte bien donde está con las personas que te rodean ok entonces esa es la nube el desafío tuyo es reconectarte con este bienestar total de plenitud porque seguramente falta y vemos que si lo que el camino claro es alejarte de la tradición de de la negatividad en general de como de falsedad yo siento que estás rodeado de energía falsa poco auténtica y entonces de tu enfoque del ermitaño cuarzo rosa es cuarzo rosa el chakra del corazón las emociones conectarse con lo que te hace feliz porque tal vez lo está olvidando y tú te estás dejando ir en este momento energético en tu vida bajo y negativo entonces como aclarar el camino para dejar esta situación una última carta por favor para cuarzo rosa y tenemos la reina de copa entonces es como tú es reconectar con tu el amor con animarte y dejarte llevar por los impulsos de tu corazón porque y es lo que vas a hacer porque la reina de copa ya está más madura sobre lo que necesita lo que le hace feliz lo que quiere dar también el compartir la empatía la generosidad tú necesitas irte buscando el camino donde puedes expresar este corazón este este amor que tú sientes y que no estás teniendo la posibilidad al día de hoy a expresar por qué el entorno no se presta para eso ok cuarzo rosa gracias bienvenidos bienvenidas esmeralda vamos a ver cuál es justamente la oscuridad de la nube que vimos y dónde tienes que ir en adentro de esa nube para ver la claridad entonces vamos a ver el lado oscuro y la claridad del camino que sería positivo y claro y sano para ti ok 2 de oro esmeralda es afrontar aquí aquí tienes que afrontar una situación ok el 3 de oros es más a nivel material el nivel económico el falta de la falta de balance tal vez porque aquí hay una necesidad de del compartir de colaboración entonces para equilibrar creo que hablamos de equilibrio material o económico vamos a ver más si estamos en los oros el rey de oro tenemos él colgado vamos a sacar una última bueno hay muchas cartas ok y el mago salió aquí en la luz ok a la rueda wow ok construcción esmeralda a nivel trabajo economía un material siento que la nube la 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 oscuridad lo que nos necesita hacer a ver con este sabio y afrontar es tú como decir tu independencia material el rey de oro es realmente la posibilidad de de estabilizar la economía de reconectar con esta fuerza tal vez que tú tienes de ver que tú es el rey el rey de oro y no dejarte como como influenciar o bajar de de potencial tu potencial y de no creer que tú puedes manifestar tu estabilidad económica pues el balance tú estás capaz de balancear tu economía o situación material pero siento que con el colgado se necesita cambiar de cambiar de idea cambiar de visión sobre ti mismo o sobre la situación también es necesario exactamente de un entendimiento que tú no estás viendo hasta ahora y él y la luz que vas a ver haciendo esta reflexión es que el 3 de oro el 4 de bastos aquí me habla realmente de de progresar en tu confianza de progresar en tu posibilidad de crecimiento entonces es como vas a descubrir lo estás descubriendo que tú puedes crecer tú puedes tener también apoyo y pedir colaboración con con tu familia o con personas muy cerca para construir a progresar en tu en tu en tu trabajo en tus acciones o a nivel económico siento que hay una necesidad de de evolución pero si tú estás buscando ese nuevo camino cómo puedo crecer y evolucionar a nivel material y económico como mi economía puede crecer siento que necesitas también a abrirte a los demás a pedir a hablar comunicar pero también primero y más que todo es lo que siento creyendo en ti creyendo que tú puedes porque siento que tú te bloquea tú te bloquea por un no es posible no puedo etcétera etcétera entonces el colgado y en el permitaño te invita a abrirte y a trabajar en tus limitaciones aquí porque vemos con el 10 la rueda de la fortuna y un mago que realmente esmeralda sientes eso que necesitas crecer pero no ves como porque tal vez está esperando de afuera pero necesitas tú tener esa capacidad porque la rueda está tornando es momento y el mago es momento tú de hacer magia con tu ser prepararte a esta estabilidad que busca a nivel material entonces tienes la posibilidad realmente hacer tornar la situación en tu favor pero tienes que ver cara a cara y descubrir todo por tu propio potencial como d de manifestación de poder de poder hay con falta de si tú te limitas mucho no crees que eres capaz de esmeralda y aquí las energías me indica que si tú recupera este este poder personal de si yo puedo entonces la poner las primeras piezas en tu en tu progresión siento que te van a seguir que te van a seguir ayudarte a alcanzar esta este bienestar y esa confianza en sí es tu momento es tu momento de prepararte a este crecimiento personal y de la y concretizar en la materia gracias esmeralda bienvenidos bienvenidas cuarzo blanco cuarzo blanco vamos a ver lo que está en las nubes en tu ser ayer en la cueva en la oscuridad de tu ser para iluminar tu camino y cuál es la iluminación la claridad cuarzo rosa o que la muerte entonces hay que ir en el cambio en la transformación hay que ver también lo que ya no está en tu presente lo que se tiene que dejar atrás en el pasado hay que hacer una limpieza aquí un espacio 7 de copa y el rey sota de oro porque guau 10 de copas 3 tenemos el 3 de espada para ti cuarzo blanco y la sota de basto estamos en energías nuevas para ti a las otras son energías no de inicio de de arranque entonces vemos que donde tú tienes que enfocarte y y y y y y en este el fondo de tu ser para sentir que se necesita una nueva acción para que necesitas un cambio una transformación se necesito como te diré eliminar ver lo que ya no te sirve lo que quieres dejar atrás lo que es necesario aquí estás empujado empujado a hacer ese trabajo de ddd de purificación es tu acción porque se necesita dar paso a un nuevo camino entonces dar la claridad a este camino aunque siento que lo vas a sentir lo estás entiendo pero eso es un trabajo tuyo tuyo no no es esperando que las que el trabajo de de cambio y transformación llega si tú no te pones en acción porque el camino el camino que se está preparando con esta acción personal de querer a transformar y cambiar y cerrar puertas para abrir otras puertas vemos muy bien que el 7 de copa porque tú quieres concretizar te va a permitir a tomar a poner en marcha realmente algo que es muy importante para ti un sueño una si un sueño ese es el 7 de copa la una fantasía una idea una ilusión pero él es 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 algo que tiene mucho valor para ti y vemos que se concretiza en la mater se va a poder dar oportunidad de empezar en la materia después de poder de hacer esa acción de cambio y transformación interna y yo creo que donde usted va a tener que hacer ese cierre para abrir novedad sería a nivel comunidad relacional a nivel familiar a nivel de de cómo decir si el carro de si de dejar algunas personas de a sanar situaciones que con personas que hace parte de tu entorno ok porque veo que hay algo una decepción un sentirse no en su lugar en la comunidad y entonces la claridad es ponerte en marcha con el el cargo es realmente soltar algo del pasado para ir adelante y cerrar justamente este esta problemática con tu comunidad tal vez a traer también personas diferentes personas más de con quien vas a poder conectar con más autenticidad con más valor que te da más valor sí y la justicia si hay hay noción de darte la justicia de equilibrar porque hay un desequilibrio en tu ser o en o en algún sector de tu vida y a darte la oportunidad de de ir hacia lo que realmente es importante una idea un proyecto pero para eso es necesario que tú suelta y te dejas atrás como lo vimos con la muerte no puedes tener todo tu comunidad tu zona de confort donde estás evolucionando ahora y arrancar esa novedad esa cosa que te tiene que es muy importante se necesita escoger se necesita transformar y liberarte liberarte de algo o de alguien o de una situación liberación es el enfoque en la oscuridad para ver la luz y la concretización el primer paso en tu a lo que tú deseas al más profundo de tu ser muchas gracias cuarzo blanco y vamos con los enfoques semana del 25 al 31 de julio arias cuál es el enfoque esta semana aunque alguien el enfoque es a través de la comunicación de mensajes es a través de si de buscar información intercambios que vas a ver la luz y el camino protegido hay algo a través de la comunicación puede ser comunicación con tú mismo pero también como lo vimos con el petire normal comunicación externa signos del mundo invisible y también que te que te guía hacia la hacía la buena comunicación externa para encontrar el camino tauro signo de ahora el enfoque de tauro material económico la estabilidad el equilibrio ok aquí el el búho el ermitaño son sabios y cierre ver en la noche la claridad vemos qué tú el enfoque sería ir en esta oscuridad para ver claridad sobre algo nuevo una comunicación que hace recibido y analizar si y es estable porque el enfoque para ti es tu estabilidad económica y material o que tal vez vas a entender qué hay que cortar hay que cortar tengo dos espadas entonces hay que tomar una decisión definitiva un ciento concreto concreta sobre una situación para eso necesitas ir con paciencia sabiduría para que tú no te destabiliza el ahorro no te destabiliza busque la tranquilidad para tomar la decisión terminis no te destabiliza signos de aire geminis la última semana de julio que me inste el enfoque de gminis bueno el enfoque alegría bienestar buenos momentos tú has conseguido gracias a ti tu cierta seguridad material y ahora le quieres compartir hay una una cuestión de compartir tal vez ir de vacación con tu familia pasar buenos momentos en un día dos días no sé esta semana es el compartir que te puede llenar de felicidad y de buenos momentos cáncer signo de agua el enfoque de cáncer 5 de espada eso es una energía complicada o 6 6 d de hacha complicación hay una energía complicada por en tus acciones en sus actividades hay una lucha aquí ok el enfoque sería de paja de luchar de paja de empujar porque todo está con la sabiduría esta semana tomar el tiempo la reflexión el entendimiento porque no vas a avanzar más rápido si tienes que calma tranquilidad soltar paz buscar paz el enfoque cáncer si quieres ver tu situación progresar desbloquear se paja esta lucha paja este control esta voluntad de hacer la guerra con tú mismo o con una situación y busque el aislamiento la tranquilidad vuelve a la paz interna así de esa manera vas a poder ver el desbloquear el desbloqueo o tomar una acción nuevas más apropiar cáncer leo signo de de agua cáncer cáncer cuáles no yo he dicho cáncer leo perdón leo signo de fuego leo última semana de julio cuál es tu enfoque leo 7 de corazón 10 de espada parece que se va a poder tener la posibilidad de cerrar algo como hacían el sacrificio el sacrificio para ti si está terminan el enfoque es ver cómo puedes bajar de sacrificar te para por tu familia y el sol entonces es como terminar el sacrificio familiar voy a hacer compromisos por el bienestar de los otros enfocarte más un poco más en ti para reconectar con tu propio poder tu propio luz también hay una expresión si ves el vídeo leo de de agosto es expresar lo que lo que sientes hay que te está sacrificando interiormente entonces es necesario poner un final a este ciclo y a poder compartir lo que nos te conviene ok leo virgo signo de tierra el enfoque de esta semana leo virgo virgo 5 de oro estabilidad material 5 si hay energía complicada a través de la icono con la economía sector material en el enfoque sería ok para estabilizar tu situación tienes que analizar y sentir y ver adentro algo tal vez que no habías entendido o que hay ahí hay alguien alrededor tuyo y virgo es una energía femenina que es una energía complicada esa energía de interés oportunista etcétera entonces es como como ver no dejarte influenciar por una energía femenina que tiene interés es lo que siento necesitas tú a quedarte con confío con mucha confianza personal y poder para no dejarte influenciar por esta energía entonces es una advertencia paciencia paciencia calma no toma decisión rápida con esta persona no te destabiliza también viergo libera signo de aire libera cuál es tu enfoque libre libre a nuevos horizontes para ti protegido el enfoque es tienes la bendición la protección de descubrir nuevos horizontes y descubriendo nuevos paisajes descubriendo nuevas personas nuevas culturas si ese ser y tienes la bendición y tienes la protección libre a escorpio signo de agua escorpio signo de agua escorpio ok en las de bastos por entonces de las de hacha es como nuevo trabajo nuevo proyecto nueva acción arranque de algo aquí escorpio aquí escorpio aquí escorpio si estás buscando un trabajo tienes una entrevista tienes una entrevista si tienes tu propio negocio también si quieres hacer crecer tu negocio con un socio hay una entrevista importante esta semana a nivel laboral actividad reunión escorpio escorpio sagitario sagitario signo de fuego sagitario el enfoque de la semana uf sagitario caballero de espadas son problemas conflictos que llegan complicación complicación dificultad lo que llega es a nivel trabajo material dinero ok ok entonces el enfoque por esta problemática económica material veo mucha comunicación información para buscar algo nuevo ok entonces vas a entender vas a tener las información y la comunicación el enfoque es eso para que tú arranque en algo nuevo y deja tal vez atrás si estás en novedad dejando atrás complicaciones dificultades económicas entonces ahí hay como una llegado nuevo una nueva oportunidad porque a través de la comunicación sagitario hay solución tienes que encontrar la comunicación con ti mismo y entender algo aquí del camino el camino el camino es una nueva acción aunque sagitario capricornio capricornio signo de tierra capricornio última semana de julio el enfoque de capricornio por favor capricornio capricornio signo de tierra cuál es el enfoque la pantera negra una más hay algo que destabiliza el bienestar emocional o familiar el enfoque sería poner fina en una relación en un trabajo en una acción una persona una asociación también aquí hay un fin el entendimiento es tal vez ver que tú hay una tradición emocional aquí en una relación en una tradición emocional puede ser con una vez de un socio un trabajo el sentimental también etcétera pero hay una tradición un abuso también a nivel económico siento y es necesario que tú entiendes eso que ves la negatividad de esta unión asociación relación y de todo modo de un fin entonces la luz sería acabar con eso capricornio acuario signo de tan mal acuario signo de aire acuario última semana de julio acuario acuario apertura abre enfoque abrir la mente en la comunicación abrirte a la comunicación para estabilizar una situación material un proyecto económico si es algo para un nuevo inicio entonces abrir apertura de la mente apertura a la comunicación a la solución tal vez al compromiso y para estabilizar y para estabilizar una nueva idea un nuevo proyecto o la llegado de una progresión también económico entonces hay un cambio de manera de ver la situación hay un cambio de de expresarse también de buscar como el equilibrio el equilibrio y no a través de de la limitación mental y ok el equilibrio y piscis signo de agua piscis el enfoque para crisis la última semana de julio piscis por favor el enfoque ok piscis pantera negra ok bueno mucha protección con la negatividad en proyectos que tú puedes tener cualquier proyecto protección sobre sobre los bloqueos sobre bueno todos los conflictos sobre personas que te pueden limitar etc hay más estabilidad emocional entonces el enfoque es creer en tú como decir es creer en tu propia protección que este proyecto es para tu bien es estable es equilibrado y te permite crecer también hay una grande protección de crecimiento a través de un proyecto que te proteja de la negatividad entonces sigue este camino muchas gracias a todos nos veremos muy pronto les deseo una linda semana y hasta luego chau chau